dentro del verde marco de pureza y riqueza natural que exhibe la estancia golf resort reconocido destino turístico de la zona romana y wey se celebró el pasado miércoles 14 de octubre justificando el mes de la reforestación y causa por la cual la fundación ecológica río chabón lleva más de 15 años salvaguardando desde inicio a fin las riberas del mismo y zonas aledañas la plantación de mil árboles entre ellos caoba cedro y otras especies que han sido donados por los viveros del ministerio del medio ambiente y recursos naturales y a cuidado de la estancia service de igual manera se informó que se les fue donado un local en santa cruz de gato para instalar un centro comunitario de vocación pedagógica para fomentar el desarrollo sociocultural y la educación ambiental para impactar positivamente a esta comunidad este local era un centro de diversión con connotaciones negativas para la comunidad y ahora será el epicentro cultural de la comunidad gracias al aporte desinteresado del señor pedro jimmy hong castillo y en esta misma área instalaron un vivero de más de 20 mil árboles y plantas para aportar a la comunidad y para poder continuar con los proyectos de conservación ambiental precisamente en un mes importante para la fundación y para el mundo en sí que es el mes de la reforma al evento asistieron autoridades de la ciudad de la romana y representantes de diferentes ministerios siendo estos partícipes de la primera siembra de árboles en el lugar en el acto quedó formalmente nombrado el señor andrés olivares como presidente electo de la fundación dando el señor olivares el sí de compromiso permanente al señor hond quien le entregó esta responsabilidad junto a la vicepresidenta genya tejeda quienes rectificaron su compromiso con interesantes causas en conservación de parques y manantiales de la zona este que la primera es la primera es el tear forever 6 de la dalla industria de las